Muy, muy satisfechos con los resultados de este enero, de este primer mes del año. Como augurábamos, ha sido una excelente temporada. Un porcentaje de ocupación provincial del 80% en los destinos turísticos de la provincia. Con, bueno, un centro como el Bolsón, que ha tenido récords históricos de ocupación con porcentajes superiores al 90%. Lo mismo en la zona de la costa, con porcentajes que rondan el 80%, 78% y en algunos fines de semana temporada full. Así que sumamente satisfechos en cómo se han sucedido los números en esta temporada. Que además han sido todos los destinos potenciados con actividades que la provincia ha puesto a disposición de los miles de turistas que nos han visitado justamente para posicionar a los distintos destinos, tanto de la costa como los de cordillera, como un lugar a donde la gente elige y el año que viene vuelve a elegir por la oferta de actividades recreativas, culturales, deportivas, que el gobierno de Río Negro entero ha puesto en valor para quienes nos visitan. Con los lineamientos de nuestra gobernadora, Arabella Carreras, hemos focalizado las actividades en un verano saludable. Entonces han habido actividades que tienen que ver con caminatas, con la incorporación de hábitos saludables, haciendo promoción del consumo de frutas y verduras, además de Río Negro, con clases de coctelería y de cocina saludable en la playa. Así que ha sido una actividad que ha sido muy bien recibida por todos los turistas, donde, bueno, además de vacacionar, se han llevado consigo este impulso de la incorporación de hábitos saludables, que es hacia donde apuntamos, que es la línea de trabajo que vamos a tener. Así que, bueno, como te decía, muy, muy contentos en los resultados de este primer mes del año.